Buenos días, Fabiaronetti para Winston Capital Advisors, 7 de noviembre. Y entre paréntesis, recuerden que hemos tenido cambio de horario. Para alguno de ustedes afecta o no, no lo sé, parece que en algunas partes ya son las 11 de la mañana. Acá siguen siendo las 9, o sea que estamos todavía pre-apertura de mercado. Pero después, si quiere alguno por correo privado, háganme saber si este horario le sirve o habría que hacer algún ajuste. Ok, varios temas hoy. Primero el tema este de Paradise Papers, que se llama ahora, los papeles que aparecieron en Bermuda. Me parece, por ahora, mucho ruido y pocas nueces. No hay nada guau, salió ahí la reina de Inglaterra y algún otro, pero todo totalmente legal y como quien diría kosher por el momento. Con lo cual creo que no hay demasiado, como diría el viejo escritor José Luis Borges, en las coincidencias creen los estúpidos. Porque justo sale esto ahora que están votando en Estados Unidos la ley de impuestos, que es un cambio muy importante. Y de alguna manera esto es un tema de voten la ley para que paguen los ricos. No sé cuál es el mensaje final, pero me llama la atención que justo sale ahora cuando estamos en plena votación del cambio de la ley de impuestos. Obviamente es nota de tapa de todos los diarios, lo que no sé es el efecto final, porque no hay nada así escandaloso por el momento. Lo que sí me preocupa es Arabia Saudita, es un mercado que está lejos de nosotros, pero recuerden, es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo. Y MBS, Mohammed Bin Salam, el príncipe heredero de 34 años, ha seguido poniendo gente presa, hermetismo total, cuentas congeladas. Nadie sabe lo que pasa, recuerden Arabia Saudita junto con Rusia y Estados Unidos, son los tres productores más grandes de petróleo del mundo. Gente muy prominente, como habrán visto el príncipe Al-Walid, que es uno de los hombres más ricos del mundo, preso. Si bien están todos en el Ritz-Carlton, que es una prisión de lujo, siguen estando presos y con total hermetismo, nadie sabe nada. Y a su vez, renunció el primer ministro de Líbano, alegando que había un plot, un plan para asesinarlo. Renunció en Arabia Saudita y no volvió a su país, lo cual ha creado una crisis. Recuerden, Líbano es un lugar muy sensible en el Medio Oriente, entre Siria e Israel. Es un poco un buffer, un pulmón de defensa que tiene Israel. Si Israel ve que el Líbano está amenazado de caer en manos enemigas, puede haber una ampliación del conflicto. Con lo cual, atentos, no creo, digamos, nada para saber eso. No hagamos conclusiones, pero ténganlo en el radar por las dudas. Nada más que eso, y lo estamos mirando de cerca, como siempre cualquier cosa les comentamos. Amazon, simplemente el comentario. Ayer se reunió, buena reunión ayer con el presidente Macri. Hubo una reunión solamente con presidentes de compañías y CEOs. Si bien yo soy el presidente de Winston Capital, no logré que me inviten. Por ahí nos falta facturar unos pesos más. Pero bueno, hubo buenas reuniones con varios CEOs de compañías, y entre ellas con gente muy senior de Amazon, que hicieron el anuncio que Amazon va a abrir un centro de data en la Argentina. Esto probablemente le complique el día a Mercado Libre en el trading. No va a vender todavía, pero recuerden, uno de los grandes negocios de Amazon, uno de los más importantes, es todo el tema de la nube. Con lo cual, un centro de data apunta a que va a lanzar, va a usar esto como probablemente zona de servidores para la nube, probablemente en Sudamérica. Con lo cual, buena noticia para Argentina. Venezuela. Ayer lo comentamos, los bonos todos valiendo entre 25 y 30, la curva totalmente chata. Y ayer, una de las casas de Wall Street que más respeto en Emerging Markets, tuvo una llamada con los abogados de Cleary, Remerden Cleary Gottlieb, en la firma de abogados experta en reestructuraciones soberanas. Son los abogados de la Argentina, de Ecuador, de Brasil, han sido los abogados de todo el mundo en todas las reestructuraciones. Y estos hicieron una presentación donde básicamente la visión de ellos es que Venezuela va a un hard default. Se acabó, digamos, no hay tutía, no hay cuento, esto se va a no pagar nada. Ellos creen que se pagó el 17 porque había tenencias locales muy grandes y tenencias chinas. Vaya uno a saber de dónde sacaron la información, pero creen que por eso se hizo el compromiso de pagar este bono. Probablemente le habrían entregado a China como algún último detalle parte del 17 y por eso lo pagaron, pero ellos creen que van a un hard default. El otro tema que subrayaron significativamente es la extremada cautela y recomendación de no ir a ningún ciudadano americano a la reunión con el vicepresidente Tarek Al-Asiami porque está sancionado por la OFAC, la tesorería, con lo cual quien se reúna con él es pasivo de severas multas en Estados Unidos. Bueno, esto es recomendación de abogados expertos en el tema OFAC, en el tema soberano, que no ni se les ocurra ir porque el que va, va a estar sancionado. Con lo cual dice, no sé qué van a hacer y probablemente este sea alguna maquinación donde la administración Maduro le eche la culpa de que los invitamos a venir, nadie quiso venir, ven, ustedes son los buitres, los chupasangres, etcétera, aguantensela. Esa es la visión, coincido bastante con eso, como dijimos, el mercado está tradiando flat en precios, todavía con intereses vengados, sin embargo, el vencimiento del cupón es el 12, que es, no me acuerdo qué día, es el domingo, pero se cae 13 entonces, vence el periodo de gracia. Hay cuatro bonos en periodo de gracia, el primero que vence es el domingo, que va a ser el lunes, ahí vamos a saber a ciencia cierta cuál es la historia de Venezuela y miren hoy en el email que les mando hoy a la mañana, van a encontrar varios charts sobre todos los cash flows, muy interesante ver los cash flows de pagos que tiene Venezuela en los próximos, llega hasta el año 30 y pico, pero sobre todo en el 28, 19, 20, que se los ve muy, muy severos. Como dije, Mac estuvo en Nueva York, nada más, el mercado relativamente tranquilo, con pocas noticias, el presidente Trump en gira por Asia, como lo comentamos ayer y el domingo, está hoy en Corea del Sur, donde una de sus primeras palabras fue que se acerque a North Corea y hacemos algún tipo de deal, muy difícil porque el deal claramente implica remover armas nucleares a cambio de algo y como quien diría para el régimen de Kim Jong-un, tener armas nucleares es un poco su póliza de seguro de vida, con lo cual no creo que lleguen a mucho, pero bueno, está ahí, esa es la conversación y demás. Además, estuvo Japón, donde hubo alguna fricción por temas de balanza comercial, cosa que es nada nuevo, y segundo, probablemente, si Japón se embarque en comprar más armamento para protegerse del tema de Corea, pero algunasmente indirectamente también para afirmar su soberanía con temas de China. No mucho más, abro la línea por si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario, bienvenido. No, perfecto, buenos días, nos reencontramos mañana, que tengan un buen resto del día martes, que estén muy bien.